¡Ojo, polletes! Bienvenidos otra vez al Corral, estamos aquí. Ayer me fui muy rápido cuando acabé directo de ver el partido del Real Madrid contra Sevilla. Aquí, vale, sí. Ahí, Real Madrid contra Sevilla, 3-1, victoria merecidísima del Madrid. Muchas cosas que comentar del partido, pero vengo básicamente a dar las notas y a hacer un resumen rápido. Me parece que el Madrid ha sido dominador del partido, pero claro, o sea, el peso del partido lo ha llevado todo el Madrid. De hecho, voy a abrir aquí para apoyarme ahora mismo en las estadísticas y poder decirlo con un poquito más de criterio, por decirlo de alguna forma. Repaso primero los goles, ya que los tengo aquí delante. Modric en el 5, 54 para la Mela, 79-81 para Lucas Vázquez y Valverde. Hay que decir que ha acertado muy bien en los cambios Ancelotti. No hay nada más que ver que Lucas Vázquez mete gol nada más salir a pase de Vinicius, pero previo pase clave de Asensio. Y que Asensio mete gol en el 81 a pase de Valverde. O sea, no pudo ser más clave en la remontada. O sea, perdón, al revés, mete gol Valverde a pase de Asensio, aunque el pase de Asensio me parece anecdótico en este caso. Pero bueno, el primero la pre-asistencia a Vinicius en la asistencia de Vinicius a Lucas me parece muy buen pase. Aguanta un pelín de más el balón, pero al final lo hace bien, que es lo que importa. Los cambios además fueron en el minuto 77, o sea, tardaron dos minutos en hacer efectivo ese cambio. Aunque creo también que el gol de Lucas Vázquez lo podría haber metido Carvajal perfectamente, ¿no? No me parece un gol tan complicado de meter, pero bueno, está claro que salir, salieron bien, ¿no? Sea por lo que fuere, salieron bien. Vale, vamos a comentar rápidamente los únicos temas en los que gana el Sevilla en estadísticas al Madrid. En disparos bloqueados, bloqueando seis en vez de cinco, tres paradas de su portero en vez de una del Madrid. El gol del Sevilla creo que era un poco parable por Courtois. Yo creo que Lunin, yo creo que Lunin igual no hubiera parado, ¿eh? Dos portarías a cero y Courtois lleva cero portarías a cero de momento, si me equivoco. Dos centros precisos por uno del Madrid y luego doce faltas por uno del Madrid y, por supuesto, cuatro amarillas por una de Madrid. La amarilla del Madrid es clarísima a Suamení en el minuto 37, pero en el 95, que es irrelevante de cara al partido, pero no es irrelevante de cara a la competición ni a la justicia. Tendría que haber sido roja directa. Podéis ver en TikTok que he subido el clip, es desfasada la entrada que le hace el Papu Gómez a Fede Valverde, que por cierto está lesionado y va a tener que descansar este partido de Champions. No lo van a llevar convocado por precaución. Dicho todo esto, vamos a pasar ya a las notas del equipo. Recordad, seguirme en Twitter, TikTok, etc. Este vídeo, lo malo es que no tengo tiempo para editaros estas cosas, entonces solo edito alguna cosilla que subo por TikTok o lo que me da tiempo, ¿vale? Pero esto lo tengo que grabar y subiroslo tal cual, lo siento mucho. Si no, intentaría meteros aunque fuera alguna imagen de cosas, pero ya sabéis, si me seguís en TikTok, pues podéis verlas o en Twitter, en todas las, en todas las, chavales. Bueno, vamos a comentar ahora las notas del partido. Nos vamos a olvidar un poco de las estadísticas, solo voy a decir 56% de posesión a favor del Madrid, 12 tiros que hizo el Madrid por 4 del Sevilla, de los cuales 6 fueron a puerta, por lo tanto 6 fuera. Dentro del área hizo el Madrid 7 tiros y desde fuera 11. Y tú dirás, no lo entiendo, si pone que ha habido 12 tiros, ¿cómo suman 18? Pues yo tampoco lo entiendo, chavales, porque encima pone que las ocasiones claras de gol del Madrid han sido 17. Yo, me cuesta mucho interpretar a veces las estadísticas que leo, o sea, no sé qué opináis vosotros. Pero bueno, me voy a poner con las notas del partido. Me hubiera gustado hacerlo ayer porque lo tenía más fresquito, y cuanto más fresquito lo tienes, jamás, más fácil es que valores, para bien y para mal, respecto a lo que has visto. A veces te dejas llevar un poco por el forosismo o por lo que has gozado en ese momento, pero yo creo que normalmente las notas son más justas. Vamos a poner estos jugadores así y vamos a añadir a los 5 cambios que se hicieron, porque jugaron Schwameni, jugó Modric, jugó Alaba, jugó Mendy y jugó... ¿Cuatro cambios? ¿Cuatro cambios? ¿Espera que repaso? Sí, ¿no? No, 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 me falta alguien, me falta alguien. Ah, porque lo desplacé para aquí, es que no llegué a meter. Mira, no llegué a meter a Luka, fue en el equipo, qué cagada. Bueno, no importa. Ahí vamos. Bien, vamos a empezar por las notas de los futbolistas que me parece que no haya ni que valorar, prácticamente, ¿no? Porque siempre me parecen las más fáciles. Por ejemplo, Nacho en este caso, yo creo que no hay que valorarlo. Rüdiger se le puede poner nota, pero va a ser anécdotico. Nacho vamos a poner NS, como pongo cuando no pongo nota, porque no lo sé. Vamos a ponerle nota a Rüdiger. Sabéis que siempre parto desde un 6,5. Así que le voy a poner un 6,6 por salir con ganas y estar atento. Pero vamos, no me parece que hiciera nada destacable en el poco tiempo que estuvo en el partido. Salieron más o menos a la vez que ellos, o sea, más o menos a la vez no, a la vez que Rüdiger, quería decir, salió Lucas Vázquez y Asensio, ¿no? Pues vamos a valorarlos a ellos también. Me parece que Lucas Fu no ha tenido mucha presencia en el partido, pero ha metido un gol. Ha metido un gol, ha estado ahí y por lo menos, teniendo en cuenta el poco tiempo que ha jugado, es imposible no darle una buena nota. O sea, 7,1. La ha empujado, pero la ha empujado dentro. Su tiro, de hecho, creo que tiene un 0,34 de expected goals. O sea, no os penséis que Rüdiger, a pesar de que es clara, se falla una de cada tres veces esa ocasión. Cuidado con eso, ¿eh? El primer gol el de Modric se mete 0,4. O sea, era más fácil meter el de Modric que el de Lucas Fu. Por lo tanto, pues joder, hay que darle algo de mérito al chaval. Seguimos también con el otro cambio que estaba comentando, que sería Asensio. Asensio lo mismo. Me parece que no es que saliese y hiciese un partidazo, pero puso dos buenos balones e incluso tuvo un par de tiros. Lo intentó, así que un pelín todavía mejor que Lucas Fu. De hecho, estoy pensando y mira, saliendo del banquillo 15 minutos a hacer todo lo que hizo, pues le voy a poner un 7,4 como revulsivo. Ya sabéis que soy un poco hater de lo que hace últimamente Asensio, pero no tengo problema en reconocer que ayer estuvo bien. De hecho, los últimos partidos que entró desde el banquillo lo hizo bastante mejor que de costumbre. Vamos a seguir con Kamavinga. Kamavinga este año me parece que no acaba de dar con la tecla. Se le vio con ganas, pero no lo vi especialmente acertado. Le voy a poner un 6,9 porque intentó aportar cosas positivas, me parece que hizo un buen despliegue físico, pero tampoco le vi nada que dijese yo. ¡Oh, shit! Espectacular. Menos mal que salió este señor al campo. Seguimos con Militao. Militao ayer se marcó un partido, un partido no, un par de azo, 8,1. Me ha parecido un partido espectacular de Militao. Al corte, arreglando los fallos que pudieran tener sus compañeros, magnífico. Courtois, si decimos que se parte desde el 6,5, pues se va a llevar un 6,5. Me parece que puede hacer más en el gol, aunque no es una cantada. No ha tenido apenas... o sea, ha hecho una parada, ¿sabes? O sea, no le vamos a subir tampoco la nota por una parada y además no recuerdo ningún paradón. O sea, que habrá sido una parada normalita. Y con el juego de pies no estuvo mal, así que sería un 6,5. Mantiene la nota y ya está. De las notas más bajas que va a haber hoy, si no la más baja, seguro. Seguimos con Antonio Kroos. Antonio Kroos está en un momento muy dulce, ¿eh? Señor Toñito se va a llevar un 7,9. Me parece que está muy, muy dulce Kroos. De hecho, está teniendo muchos minutos y es por algo. Seguimos con Valverde. Valverde. Valverde es que, mira. O sea, entre lo bien que está jugando, el golazo que se marcó, las cabalgadas que pega, los robos, todo. Bueno, creo que el 8,5 igual es un poco exagerado, pero con 3. 8,3 se lo lleva, tío. Es espectacular. El nivel del que está Valverde es un sinsentido. Seguimos con Rodrigo. Rodrigo cada día me gusta más. Rodrigo te quiero como un higo. Está un nivelazo también que da gusto verlo jugar. Ahora, se atreve con todo, intenta un montón de cosas. Es muy preciso con el balón. Creo que puede jugar de 9 perfectamente. De hecho, os voy a decir una cosa. Lo llevo diciendo desde el principio de temporada, incluso desde el año pasado. Hay gente que me decía, a mí no tienes ni puta idea. Hablo de la gente con la que hablo de fútbol, porque en el canal sois pocos, por desgracia. Pero a mí me parece que es un 9 que podría adaptarse perfectamente a sustituir a Benzema y no cambiar el esquema de equipo. Si queremos seguir jugando lo mismo, Rodrigo puede hacer de Benzema. Nos faltaría un extremo derecho que, ojalá, si Asensio recuperase el nivel, fuese él. Y si no, pues yo la verdad, se habla ahora, acabo de subir un TikTok hablando de que igual se ficha un tal Jodica Jodorzvili, que es extremo derecho del Nápoles, lleva 6 goles y 6 asistencias, creo, en 12 o 13 partidos, algo así. Pues algo así. Alguien que nos garantice 15 o 20 goles y tal. Y entre él, Rodrigo y Vinicius, yo creo que podría ser una buena delantera. Pero bueno, a lo que voy. Que Rodrigo ahora mismo está espectacular. Lo bueno que tiene Rodrigo es que te funciona bien en cualquier lado, porque es un tío que sabe mucho de fútbol. ¿Es peor que Vinicius en espacios abiertos? Sí. ¿Puede que tenga menos samba que Vinicius? Sí. Pero tiene más cabeza, futbolísticamente hablando, lee muy bien el juego. Y tiene un regate en corto. Le falta la arrancada de Vinicius, claro, no lo tiene, y mucho menos esa velocidad punta. Pero tiene un regatito en corto, por eso me recuerda tanto a Benzema en esas cosas. Pero bueno, 8-2 para Rodrigo, que ayer hizo un partidazo. Y porque no le salieron del todo las cosas. O sea, ha tenido momentos para ser muchísimo más determinante y haber podido ser el MVP del partido. Pero bueno, se lleva un 8-2 igualmente. Un pelín mejor que Milita, un pelín peor que Valverde. Por ahí los pongo. Modric. Modric ayer me parece que no tuvo su partido. No, es un poco lo que le está pasando este año. Hace partidos buenos y partidos no tan buenos. ¿Que si Modric es espectacular? Claro que es espectacular, siempre es espectacular. Un tío que tiene ese toque de balón y esa gracilidad con él, siempre va a ser espectacular. Por eso se va a llevar un 7-2. Porque igualmente aportó todo lo que pudo en el centro del campo, pero me parece que no fue lo suficiente. Suavení, que por cierto me parece que no se iba muy contento cuando lo cambiaron. Se va a llevar un 7-4. Para mí partido ligeramente mejor que el de Modric. No tan bueno como los últimos que ha hecho, pero sí partido muy bueno igualmente de Suavení. Alaba, Alaba en su línea. Yo apenas les recuerdo hacer, no sé si habrá hecho algún partido malo en el Madrid. Da igual que sea en la banda, que en el medio, no importa. Lo pones de centro campista defensivo, de extremo, yo creo que siempre va a jugar bien. Alaba es puro madridismo, me encanta. No tengo nada más que decir. Mendy. Mendy ayer, os voy a decir una cosa, partidazo de Mendy. Cerró la banda como siempre, pero atacó como no muchas veces. Salida de balón muy buena. Creo que solo le recuerdo una pérdida en salida de balón. Nos deleitó con sus clásicos giros y arrancadas en las que sienta a dos jugadores. Y nos deleitó sobre todo con esos cortes de balón y esas carreras en defensa. Así que se lleva 7-8. Para rematar nos quedan dos jugadores que serían Carva y Bini. Carva creo que le voy a poner o la misma o parecida a Mendy. No lo tengo muy claro. Sí que sé que va a ser parecida, me parece que ha hecho bastante buen partido ayer. Pero bueno, le voy a poner una décima por debajo. Creo que ha tenido algún momento en el que a algún centro se le ha ido, que no ha sido lo suficientemente profundo. Pero aún así ha tocado muy bien en la banda, ha defendido muy bien. O sea, para mí Carvajal está prácticamente otra vez en su prime. Así que 7-7 para mi querido Carva. Y para rematar, el que para mí es el MVP del partido. Ayer volvió a estar más agitador. Bueno, puede que otros hayan tenido por momentos del partido un poco más de presencia que él. Pero la realidad es que él ha dado dos asistencias. O sea, eso es un hecho. Y estoy mirando, iba a mirar por aquí. Si puedo mirar alguna estadística de él en este partido. Pero nada, va a estar complicado así que no me voy a comer la olla. Pero bueno, ha dado dos asistencias. Ha tenido alguna ocasión de gol que ha desperdiciado. En concreto una de ellas, que se lleva al portero, pero se le va un pelín larga. Para mí la más clara, pero creo que tuvo incluso otra. Pero me parece que me ha recordado otra vez al mejor Vinicius. Al Vinicius que encara, al Vinicius que regatea, al Vinicius que asiste a sus compañeros. Que busca el gol. Así que se va a llevar un 8-4. Para mí, jugador del partido con sus dos asistencias. Muy cerca de Valverde, muy cerca de Rodrigo. Que me parece que ayer hicieron, de verdad, partidos espectaculares. E incluso Militao. Pero la verdad que un muy buen Madrid. Un Madrid muy sólido en defensa. Un Madrid con unas ideas claras en ataque. Combinando muy bien. No sé. Yo la verdad que ayer me lo pasé como un enano. Llevan un par de partidos últimamente que me lo paso muy bien viendo el Madrid. El del Elche, el del Barça. Y este me lo pasé muy bien. No tanto como en alguno de los anteriores que me quejé de que el Madrid no estaba muy fino. Pero este partido la verdad que me las he gozado. Por último, antes de cerrar el vídeo y con esto ya cierro. La nota para Carlo Ancelotti. Planteamiento inicial. Perfecto. O sea, adiviné el once que iba a poner. Y yo estaba de acuerdo con ese once. Salvo la posibilidad de cambiar a Kamavinga por Modric para dejar a Modric para la segunda parte. O sea que en el once inicial estoy súper de acuerdo. El planteamiento me gustó. Y los cambios me parece que son acertados. Dentro de que yo mantengo que Asensio o Luca Fu. Se les tendría que haber buscado una salida y contar con otra gente. Sobre todo el caso de Asensio. Por suerte no ha metido a nadie como Mariano porque no está convocado. No ha metido a Hazard. No ha metido a Odriozola. Que yo me parece también desperdicio tenerlo ahí para nada. Pero bueno. Teniendo en cuenta los jugadores que había en el banquillo yo creo que hizo lo que pudo. Que lo hizo en un momento más o menos decente. Aunque me parece que los últimos cambios llegan un pelín tarde. Y sobre todo el último, el de Nacho. Yo creo que ya llegábamos fuera de tiempo totalmente. El pobre Nacho lo está disfrutando de muchos minutos. Así que se va a llevar una buena nota. Pero no una nota impresionante. 7,6 para Carlo Ancelotti. No, es que le voy a subir a 7,8. 7,8 para Carlo Ancelotti. Que se lleva un 3-1 frente al Sevilla. Que este año el Sevilla no es el Sevilla de siempre. Es un Sevilla muy flojo. Así que tampoco voy a decir como que tenga ahí el mérito de la Virgen cascarle el 3-1. Porque creo que habría tenido más mérito cascarle el 3-1 a Osasuna que a este Sevilla. Pero bueno, hasta aquí el vídeo, amigos. Muchísimas gracias a todos por pasaros. Este es mi resumen y mis notas del partido. Espero que os hayan gustado. Y ya sabéis, Twitter, TikTok, Insta, bla, 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 bla. Todo. Hasta la próxima. Chao.